Música Buenas tardes amigas y amigos, tengan todos y todas sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su espacio el programa que diariamente compartimos por su canal Super TV 55 y quienes nos siguen por las redes sociales hoy es jueves, ya es jueves, casi termina este mes, noveno mes del año hoy estamos a 29, día de San Miguel Arcángel, creo que dio la fuerza aérea, hoy el ejército hoy es día mundial del corazón, un día muy importante las enfermedades cardíacas son, según los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud la mayor causa de muerte en el mundo y bueno, eso uno lo ve cotidianamente, infarto, gente que muere de infarto por toda parte, a todas las edades y bueno, inclusive en los países desarrollados, que la gente tiene un mejor nivel de vida, no se libran, inclusive en muchos casos es mayor el índice porque en esos países a veces la gente es imprudente en la alimentación y los problemas cardíacos, prevenirlo o aumentarlo depende mucho de la alimentación de la persona entonces mucha gente en los países desarrollado, comen más de la cuenta, comen comida no tan saludable la llamada comida chatarra y esas cosas y eso sufre más del colesterol que son factores que contribuyen a deteriorar el sistema cardíaco o sea, la gente de buen nivel de vida le da oportunidad de mejor de librarse de otras enfermedades que vienen de la anemia que vienen de la contaminación viven en ambientes menos contaminados más frecuencia en los chequeos y diferente al pobre que va al médico cuando se está muriendo pero de los problemas cardíacos no ayer mismo vimos como se consternó la comunidad de Moca el señor, creo que es Serafín apellido Taveras, no recuerdo bien el nombre un hombre muy respetado en la comunidad de Moca sencillamente iba en su vehículo para el colegio a llevar un hijo y un nieto y corriendo en el vehículo le dio el infarto perdió el control y fue a terminar el vehículo salió de la vía y llegó a una parcela a un conuco en fin, a una parcela afortunadamente que a los niños no le pasó nada él murió no de los golpes del accidente sino del infarto sí, cuidar el corazón una gran parte de la población americana es, somos hipertensos y tomar las mejores medidas de chequeos de alimentación de ejercicio en fin esa es la situación bueno anoche fue la inauguración de Exposivao ya todos sabemos hoy fue el primer día real aunque anoche hubo mucha gente pero generalmente el primer día no hay muchos contactos ni va tanta gente porque el escenario es más del gobierno de sus funcionarios de la burocracia empresarial las cúpulas empresariales en fin pero ya hoy la gente va más y va a comprar va a ver en fin Exposivao anoche señor Iglesia un discurso de mucho contenido presidente de la Cámara de Comercio y Producción también habló Abel Martínez sobre Santiago las inversiones inclusive habló bien muchas cosas a favor del gobierno central de sus rivales de sus rivales él se intercambiaron perdón la garganta excitada y él y la vice Raquel Pella se intercambiaron piropos elogios ahí en la ceremonia ella también habló la vice habló mucho en fin es un un bonito espectáculo de inicio de Exposivao vamos a esperar que concluya el domingo con éxito que no llueva mucho esas son de las cosas que más afectan ese tipo de eventos las aguas parece que no parece que no que no va a haber mucha agua en esta oportunidad bueno ya las cosas se están pidiendo fea ya si es verdad hoy y la prensa lo ha reseñado como es lógico dominicana se dejaron sentir las bandas de fascinerosos de malhechores que se han apoderado de Haití sencillamente esas son las que mandan en Haití el barbacú es el jefe más conocido parece de la banda más poderosa que según los informes controla la parte norte y ni se diga de gran parte de Puerto Príncipe la capital y ya hoy invadieron la la zona franca del grupo M CODEBI que está en Juana Méndez una zona franca que la mayoría de los empleados son haitianos haitianas pero hay muchos dominicanos y sus ejecutivos son dominicanos según los informes no ha habido nada que lamentar para los dominicanos y yo espero que tampoco para haitianos de la zona franca para nadie pero ya allá usted puede ver ya están agrediendo a los espacios más estables y que contribuyen más a que la situación al menos en esa zona norte sea menos terrible si se ve un nivel de progreso que se ha visto en los últimos años en Juana Méndez que era una ciudad fantasma yo llegué ahí a Juana Méndez antes después de CODEBI no he ido pero me dice que hay un cambio extraordinario y no solo Juana Méndez sino otras poblaciones cercanas y campos el impacto de esa empresa que tiene miles de trabajadores trabajadoras que tienen salario fijo que ganan buen dinero y eso le permite a esa gente mejorar su vida tener mejores casas vestir mejor alimentarse mejor comprar más a este país porque lo que los haitianos comen lo compran aquí que ellos producen por tanto no beneficiamos nosotros en fin que eso ha sido un oasis en medio del desierto y si a eso ni eso respetan esos bárbaros si a eso le entran entonces hasta donde que va a llegar a Haití lo poco que le puede quedar de estructura de medio de vida que tengan esa zona franja que cerrar y salir corriendo para acá Fernando Capellán y su gente sería extraordinariamente terrible para el pueblo haitiano y en esa zona y ahí los dominicanos no pueden ir los militares dominicanos no pueden ir no pueden porque ellos no pueden cruzar la frontera lo que tienen que estar en máxima alerta que se supone que ya hace mucho que están pero ahora más ahora más con esta situación porque ya se ve que están llegando a la frontera las agresiones el vandalismo las mafias las bandas están llegando ahí alguien le escuché en una emisora en mi vehículo con un familiar cuidado si el barba QS viene para acá como que le tienen miedo entonces yo dije a mi familiar pero mejor que venga porque si él viene para acá lo lógico es que le acribillen a tiros y ese bandido muerto mejor para el pueblo haitiano entonces ah nos va a comer esas bandas son poderosas en Haití que no hay aquí en la enfrente que tiene una policita ahí que no sirve nada que muchos de sus policías son de las bandas pero se supone que al ejército dominicano esa banda aunque están bien armadas es verdad no es con revolvitos que andan ellos pueden inclusive matar muchos soldados dominicanos y civiles si intentaran pero se supone que el ejército dominicano va a barrer va a rir con quien venga porque esos son esos son fuertes en Haití que va en ejército que no hay fuerza que le haga resistencia pero nosotros tenemos ejércitos bien entrenados bien armados hasta que en las fronteras hay blindados tanquetas helicópteros entonces mejor que no llegara para acá para que aquí le ayudemos al pueblo haitiano a salir de eso claro aunque maten jefes esa banda no se va a sobrevivir el problema de Haití porque la cosa es mucho más profunda el problema de Haití es mucho más complejo y ya ha llegado a una situación que es como diríamos una metástasis del cáncer en el organismo entero y el cáncer está en todos los órganos en Haití digo ya se manifiesta gravemente porque siempre ha estado ya ha desbordado todas las posibilidades de ese estado hacer algo un control ¿con qué? ahí es donde muchísima gente ve que la única solución es una intervención militar oiga usted hasta donde si ha llegado a ver la intervención militar como una solución y si aquí en este país hicieran una encuesta yo diría que más del 90% o el 90% de los dominicanos dominicanas estarían de acuerdo lamentablemente que se vea que esa es la salida mucha gente no ve otra salida inclusive veía en un programa televisión un programa amigo que encuestas de esos haitianos que vienen a comprar y ellos están de acuerdo los haitianos están de acuerdo que le ven una fuerza militar extranjera por cierto que hoy el el alcalde de Dajabón cerró el mercado mañana es viernes y mañana es día de mercado y los informes que hay que cerraron el mercado de Dajabón o sea otro golpe duro para el pueblo haitiano ahí es que encuentra la comida que no tiene su país y a eso y yo entiendo que correcto en medio de la situación con todos esos bandoleros ahí en Juana Méndez dejar que algunos se cuelen junto con las grandes masas o sea que por lo visto no hay condiciones para desarrollar mañana el mercado lamentablemente el más perjudicado de eso es el pueblo haitiano pero nosotros también los dominicanos también ese es un mercado que mueve muchos millones de pesos de venta de nuestros productos que generan empleo de este lado y ayudan al comercio ayudan a la balanza comercial o sea que mutuamente nos perjudicamos pero entiendo que correcta las condiciones que está Haití de aquel lado ahí mismo porque ya no es un problema en Puerto Príncipe como siempre no es ahí en la orilla de la frontera que amerita que hayan cerrado el mercado para mañana lamentablemente lamentablemente bueno dos presidentes la calle creo que Sanper no se si es Sanper que anda por aquí otro de Colombia empresaron su preocupación que realmente debe haber una deben haber reacciones se debe tomar en cuenta en el plano internacional sobre Haití esto indudablemente que las iniciativas que hace muchos meses y en los últimos tiempos ha adoptado el presidente Abinader ha ido calando en el plano internacional en el plano internacional que ya muchos países de América Latina están poniendo en sus agendas en su preocupación la situación de Haití ojalá que esto pueda contribuir a algo a algo yo no no soy partidario de la opción militar pero la verdad que como van las cosas cada día cada día esa opción se ve casi como la una alternativa para para conjurar la crisis de ahora pero no creerá esa otra crisis peor para la mañana porque eso es no estuvieron las Naciones Unidas muchísimos años en Haití y después que se fueron está peor hay solución con ir a Haití yo yo no no le veo porque cuando hagan elecciones y vienen imperialismo impone uno hacen elecciones y vienen del imperialismo impulsos a Martelín un delincuente al bailarín Martelín y no digo no digo bailarín como algo peyorativo porque ser bailarín no tiene nada de malo un tipo del espectáculo claro ser del espectáculo no tiene nada de malo y ese puso el otro bandido títere porque son siempre unas camarillas que controlan el gobierno de Haití y el otro terminó acribillado a tiros que no lo justifico y que la cosa se ha puesto peor después que acribillaron al bandido de Moïse a tiro se ha puesto peor entonces esa es una situación muy compleja pero indudablemente que los haitianos son incapaces se ven incapaces hoy de ello por si solo forjar una alternativa que pueda que era cierto nivel de estabilidad de institucionalidad de un estado que mínimamente funcione como tal lamentablemente porque yo no creo en soluciones de fuera yo creo en soluciones que surjan del mismo pueblo aunque pueda ser ayudado de fuera una situación muy muy compleja y que bueno ha creado una seria preocupación ante el país y no es para menos ya la cosa está llegando que ahí pudieron matar muchos dominicanos esta tarde en la zona franca que está en Moana Mendes y ya están a la orilla de nuestra frontera aquí creo que el sábado he convocado una marcha me imagino que se va a dar con mucha fuerza cada día crece el temor la preocupación y esa visión de patriotismo un tanto manipulada porque mucha gente lo hace de buena fe pero también hay otros ahí que en el fondo lo que tienen es prejuicios lo que tienen es xenofobia lo que tienen es odio racial aunque mucha gente ahí está de buena fe y creen que con eso contribuye a la preservación de la integridad de este país muchos hablan de defender la soberanía ahora este país no tiene soberanía no tiene y no son los haitianos que nos la han quitado son otros que nos la han quitado la soberanía y todo el mundo sabe quienes son ahora hay gente que se hace lo loco porque esos son rubios hablan inglés son blancos la mayoría y esos dan visas pero hay gente que no le tenemos miedo a esos que no han mancillado la soberanía señor director vamos a nuestro primer contacto con la publicidad adelante gracias Gracias. 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 Lo continuamos, como hacía el loco Valdés, alias Pincho. Bueno, el ciclón en Florida, terrible, se habla de dos víctimas fatales, dos muertos. En Cuba se habla de una tercera persona, ya van tres la vida perdida. Y realmente es un fenómeno terrible, terrible. Ese ciclón pasó rozando como una depresión, todavía ni siquiera tormenta, por la costa norte de Venezuela. Y llevaba una línea para Honduras, Guatemala, Belice o Belice. Y entonces luego hizo así y empalmó hacia el norte, pasando cerca de Jamaica, el Gran Caimán y el oeste de Cuba. Y de ahí más al norte, este. Y atravesó. No he visto esta tarde el mapa, pero es posible. No sé si todavía estará en territorio, el ojo de la Florida. Porque la Florida entró por el oeste, por Tampa, o sea que es una península. O sea, tierra hacia abajo. Y tiene mar por los dos lados. Por Tampa, atravesó el territorio entero de oeste a este para salir al Atlántico. Otra vez, del Golfo de México al Atlántico. Pero triturando a la Florida. Ha perdido en el territorio de la Florida, ha perdido fuerza, un poco de fuerza, de verdad. Ha bajado, estuvo en cuatro y está como en dos. Pero mucho daño, materiales extraordinarios. Ese huracán. La Florida, donde yo hablaba, es un territorio llano, de pocas montañas. Pero aún así, tener que durar mucho tiempo en tierra, en tierra. Porque es un territorio grande. Y va lento. Le ha hecho perder fuerza. Los huracanes ganan fuerza o mantienen la fuerza en el mar. Pero en tierra no. Y si hubiese habido montaña que choca, hubiese perdido más fuerza. Pero han perdido fuerza en tierra, en la Florida. Cuando salga, o no sé si salió al océano otra vez, al mar. Puede volver a tomar fuerza. Pero lleva una línea donde no me encontré territorio. Va a pasar quizá al norte de las Bahamas. Y hará algún daño en las Bahamas del norte. Pero la línea que lleva es el océano atlántico. Sin encontrar tierra. Qué bueno. Porque si sigue hacia el norte, sigue por las Carolinas, por Georgia. Y quién sabe hasta Nueva York llega. Afortunadamente que no. Terrible huracán. Ya veremos los baños. Ya Biden declaró zona de desastre. Esa declaratoria automáticamente, según leyes norteamericanas, obligan a dedicar una serie de fondos. Mucho dinero. Hacia esa zona. Dinero federal. Son capítulos que tiene Estados Unidos. Pareces especiales en el presupuesto. Para eso. Para zonas de desastre. Por eso Puerto Rico, bueno. A esa cosa, pide que le declaren. Y así le llegan muchos fondos. Esa es la situación de ese terrible huracán. Y bueno. Y otro huracán es que el Ministerio Público le pide a la Suprema Corte de Justicia que le cante cinco años de prisión al diputado del PRM de Santiago, Gregorio Domínguez. Porque está envuelto en un lío desde hace mucho. De uno terreno. Por la Isabela, Luperón, esa zona. Uno desalojo. Se dice que abusivo, arbitrario. Él está cantaleteando. Que se ha enfermado de la preocupación. Que en los medios hablando de él. Bueno, bueno. Parece que el lío es feo. Y parece ser que no ha podido. Y le va a ser difícil demostrar su inocencia. Entonces, aquí no lo estamos condenando. Quien lo quiere condenar es el Ministerio Público. No los medios. Nosotros nos limitamos a decir lo que pasa. Y hacer uno que otro comentario. Para que la gente aprenda. O es que él, por ser diputado, se le fueron los sumos en la cabeza. Pregunto yo. No lo estoy acusando. Se creía por encima de la ley. Eso interrogo. Yo estoy preguntando. No lo estoy acusando. Es lo que uno se pregunta. Por si acaso. No digo que sea así. Estamos claros. Porque yo no soy tribunal. Pero uno se hace interpretaciones. Eso es un lío feo de mucha gente afectada. Y él. Que lo juzgan en la Suprema. Que tiene jurisdicción privilegiada. Pero también eso tiene sus cosas a favor y cosas en contra. Porque si lo sentencian en la Suprema. No tiene derecho a apelación. Ahí ya no hay otras instancias. Entonces, en un primer grado lo condenan. Porque puede conseguir apelaciones que lo liberen. Esa es la situación. Entonces, es de la circuncripción uno. Ya van dos diputados del PRM que tienen serios problemas judiciales de la circuncripción. Y creo que los dos tienen el mismo apellido. Porque el otro es Domínguez. Tengo entendido. O Gutiérrez. No, el otro es Gutiérrez. Gutiérrez. Sí. El que está preso en la Florida es apellido Gutiérrez. Algunas veces se confunden porque esos son dos apellidos. Muy guraberos los dos. Son apellidos de mucha gente de Gurabo. Tanto Domínguez como Gutiérrez. Hay que decir que la mayoría de esos Domínguez de Gurabo y de esos Gutiérrez son gente honorable. No se vaya a confundir. Cualquier gente de cualquier apellido, de cualquier familia puede salir a hacer un sinvergüenza. Por lo que quiere decir que la familia de ese apellido lo sea. Conozco mucha gente y tengo amigos de los Gutiérrez. De Gurabo, gente honorable. Y de los Domínguez. Entre ellos la familia Domínguez Brito. Pero son de la circuncripción uno. Esos dos. Del PRM. Bueno, tenemos que tener cuidado. Para sus boletas. Para forjar sus boletas para las próximas elecciones. Ya vimos uno de la vega. Creo que Pilar de López. Metió un lío feo. Un lío feo. Esa es la situación. Le están pidiendo cinco años. Al señor Domínguez. En la Suprema. Este Ministerio Público. Por lo menos al más alto nivel. No tiene que ver. Que sean del partido en el poder. No tiene que ver. Recuerden a Faña. Un hombre del PRM. De la ortodoxia del PRM. La señora. Retiro la querella. La retiró. Pero el Ministerio Público no. Esto sigue. Sigue el Faña. Esto sigue. Porque ella la retiró. Pero nosotros la seguimos. Y la siguió. Entonces. Un Ministerio Público. Que da. Señales. De que no. Obedece al partido. Y eso es bueno. El Ministerio Público. Debe. Simplemente. Obedecer. A la sociedad. Y a la ley. Pero. Siempre aquí. La mayoría. Son gente. Una sesión de Mina Germán. Y ahora seguro. Más o menos. Son. Ponen ahí. A Politecredito. De baja estofa. Para el partido. Garantizar la impunidad de su gente. Ahora ha habido un cambio. Más o menos. Positivo. Bueno. Pasamos a otro. Tema. Hay. Ha habido. Al inicio del año escolar. Muchas quejas. De deficiencia. Ya no. Tantos locales que faltan. Que hay que alquilar muchos locales. Que hay que pagarle dinero a colegios. Y eso. Y eso es otra cosa. Eh. Pero caramba. ¿Cómo es eso? Que un ministerio que tiene tantos recursos. Tanto dinero. Y que haya muchos planteles sin butaca. Y lo hayan en Santiago. En la ciudad. En la ciudad. En la segunda ciudad de este país. Entonces yo me imagino. Oh. Y que podrá. Pasar. En los campos de Dajabón. Del Ceibo. De Santiago Rodríguez. De Lías Piña. De San Juan. De Pedernales. De Barahona. En los campos. Digo. Y también en las ciudades. De esas ciudades. De esas ciudades. Podría ser peor. Pero. ¿Cómo es la cosa? Un ministerio. Que se estaba planificando. Quitarle dinero. Porque le sobraba. Para hacerlo a otro ministerio. Y eso. En un lío. Y se dejó. Un trasvase de. De fondos. Porque parece que tenía de más. Que no lo gastaban. Pero entonces. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Porque se supone que. Que ese es un ministerio. Que tenía de los recursos. Y desde temprano. En las vacaciones. Tiene que tener un inventario. Tiene que saber. Cuántas escuelas. Tiene en el país. Y cuántos alumnos. Van a. Estuvieron el año pasado. Y. Hay. Cabida. Para los que vienen. Este año. Con tiempo. Hay que la escuela. Eh. Salomé Ureña. O sea un nombre. De. La Buenavista. En Santiago. Tiene. Y va a tener. El año que viene. Ochocientos estudiantes. Digo esas cifras. Porque se grande. Se grande. Yo vivo cerca de ahí. Ochocientos estudiantes. Pues se supone. Que la reglina de educación. Tiene que darle al departamento. En el país. Que se deben. Que supongo yo. Que tiene el ministerio. Encargado de eso. De. La logística. De suministrar. La pizarra. Las butacas. Los pupitres. Y todo eso. Supone que no debe tenerlo. Ahí. En ese. En ese. En ese plantel. Que van a haber. Ochocientos estudiantes. El próximo año escolar. Hay que buscarse. Cien butacas. Porque. Hay cien. En los diferentes. Aulas. Que ya no sirven. La hemos cuantificado. Hay ciertas cien. Que también. Hay cien. Que hay que sustituirlas. Eso. Se supone. Que tiene que llegar. Que hay que comprarla. Con tiempo. Y que lleguen. Hay. La escuela. Cuantos estudiantes. Viene a ver. Se hizo. Una investigación. No hay problema. Ahí nos falta una. Magnífico. Entraron a otra escuela. Porque en la Herminía Pérez. Parece que no había una buena. Parece que no había una buena. O pocas buenas. Después que se hizo la educa. Inmediatamente llegaron. Entonces estaban. Eh. Entonces son deficiencias. Son deficiencias. Falta de gerencia. Falta de efectividad. Administrativa. En lo fundamental. Hay que decirlo. En la pasada administración. De Fulcar. Porque ya cuando este ministro llegó. Ya estaba próximo. A la apertura del año escolar. Y esas son cosas. Que hay que prevenirla con tiempo. Se supone que desde el principio. Que termina. Que termina la escuela. Faltando. Dos meses. O lo que sea. Tiene que haber un inventario. En el país. De los planteles que hay. De los alumnos. Que van a ir a cada escuela. Se va a inscribir. De las butacas. Que en cada escuela. Faltan. Y en las escuelas. Que no faltan. Bueno. Fulcar. Fulcar fue un fiasco. Estoy hablando. De la gerencia. De lo administrativo. De la dinámica. De la capacidad. No estoy diciendo que robó. Que no tengo ninguna prueba. Pero deficiencia. La prueba está ahí. Negligencia. Falta de capacidad. Gerencial. La prueba. Por lo que uno ve. Están ahí. Yo estoy diciendo aquí que el corrupto El robó, que el desfalcó No tengo ninguna prueba Pero de esa deficiencia Si hay prueba Señor director, volvamos a unos mensajes Adelante Gracias 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 por ver el video. Este año van 33 muertos del dengue. Lo que pasa es que este año ni el pasado nadie le hizo caso al dengue. Apenas se ha hablado, este año un poco más, porque ya se habla poco del COVID. Ya para la mayoría de la gente, inclusive los medios lo manejan así. Quedan tantos casos activos. No sé si todavía están dando los boletines. Hace mucho que no veo. Cuánto es el nivel de ocupación de camas. Hace mucho que no lo veo. Ni yo hablo de eso aquí. Entonces ya por eso, pero aquí por el COVID nos olvidamos del dengue. Y el dengue es una enfermedad peligrosa que anda ahí. 33 muertes. Y eso es registrado en un país donde yo no confío en las estadísticas de salud. No confío. Sencillamente. Aquí hay muchísima gente que muere de enfermedad. Y muerte natural. Muerte natural. Y se queda así natural. Y entonces... Y mucha gente enferma. Enferma. Me encontré anoche en un expositivo con una colega y amiga, preciada periodista. Me dijo, en estos días tuve mis dos hijos internos. Los dos juntos se me enfermaron de dengue. O sea, el dengue hay que tener cuidado. Porque anda ahí. Acechando. Y ciertamente. Bueno, y... Dice Senen Cava que a él y otro directivo del colegio médico le amenazan de muerte en la dirección del hospital Moscoso Pueyo de la capital. Oiga. 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 Región del colegio médico. Cuidado con eso. Senen no es tan beligerante como era el anterior. No es tan violento y beligerante. Pero evitar esos problemas. Amenaza de muerte. Y dentro del mismo sector salud. Creo que él habla de la dirección. Del hospital Francisco Moscoso Pueyo. De la ciudad de la capital. Bueno, y en el plano internacional veo que hay un estudio que habla que los latinos en Estados Unidos, y eso siempre ha sido así, siempre se sienten mejor, más cercanos con los demócratas, pero que con Biden no encajan, no encajan. Este Biden, su estilo se parece mucho a los republicanos. Que no hay mucha diferencia, claro, son diferencias a veces de matices, de formalidades. Pero muchos demócratas latinoamericanos lo ven más con la característica de los republicanos. Claro, no de los republicanos tipo Trump. Porque Trump representa una línea dentro de los republicanos. O sea, como más grosero, más de ultraderecha, que es mucho decir. Que es mucho decir, porque casi son todos de ultraderecha. Pero ese estudio dice que siguen siendo los latinos en Estados Unidos más proclives a los demócratas. Pero este es un demócrata que los latinos no encajan bien con él, según ese estudio. Y así, y ha deportado masivamente, y ha tenido actitudes negativas. Joe Biden. Y Brasil, Brasil el domingo. El domingo Brasil. Todo América y más allá del mundo. Que Brasil no es cualquier país. Brasil está entre los 10 países de las economías más grandes del mundo. Es el gigante latinoamericano. Ha bajado. Yo creo que cuando Lula llegó a estar en el 5 o 6. Pero puede estar en el 8 o el 9. Ha bajado. Pero entre las 10 economías del mundo. Más grande. Perdón. Y entonces, son unas elecciones muy tensas por la polarización, por el fanatismo, por la amenaza de este bárbaro. Ese monstruo que está ahí. Es una vergüenza para Brasil. Ese fascista. Racista. Misógeno. Bueno, si yo me pongo a decir lo calificativo o negativo que se tiene, amanezco aquí. Y el programa se me está acabando. El Bolsonaro. Entonces, queremos que Lula gane en primera vuelta. Evitarle el trauma de la segunda vuelta a Brasil. Pero hay las expectativas. Ese sujeto puede reaccionar con la fuerza más oscura del gran capital brasileño y del sector de las Fuerzas Armadas. Puede reaccionar. Porque está loco y obsesionado el Bolsonaro. Así que, que yo voy a hablar mañana, viernes, más de esto. Quise avanzar ese comentario sobre Brasil y sus elecciones del domingo. Que Lula ha ido a una tendencia a subir. Y se está buscando el voto útil. O sea, si se dice que va a ganar como quiere entonces en la segunda vuelta. ¿Qué sé yo? Hay sectores progresistas que no están con Lula. Inclusive, las fuerzas más revolucionarias de Brasil no están con Lula. Tienen su propio partido. Lula es un progresista, un hombre de sistema, pero progresista. No un bárbaro como Bolsonaro. Y que la ultraderecha, y el sector del gran capital, no quiere a Lula. Y mire, que al gran capital brasileño le fue muy bien con Lula. Lula amplió el mercado. Amplió la gente que consumía. Los que no comían en Brasil comenzaron a comer con Lula. Y eso es más mercado, eso es más consumo. Eso es más el empresario vender. Lula no fue ningún radical que confiscó nada, pero la ideología es una situación muy terrible. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Yo le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada tarde. Y les invito para mañana viernes que nos acompañen a las 6 de la tarde para compartir otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces. Hasta entonces.